Este es un breve informativo de Noticias 12. Asociación de Transportistas llama a la reflexión a los conductores durante la temporada de Semana Santa. Es clave la llegada de turistas extranjeros al país, refiere la Cámara Nacional del Turismo. La Organización Panamericana de la Salud se mantiene en vigilancia genómico ante alerta por detección de nueva variante del COVID-19. Especialistas en temas laborales afirman que la disposición que está aplicando la DGI sobre renta del trabajo está contemplada en la Ley 822 para aquellas personas que ganan más de 100.000 Córdobas. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.